de abusar sexualmente a cuatro menores de cinco, seis, ocho y nueve años de edad. Según lo que manifiestan las autoridades, los padres habían interpuesto la denuncia porque este sujeto aparentemente le había grabado videos a estas niñas cuando se encontraba en la vivienda. Finalmente, mediante una orden judicial, llegaron las autoridades y finalmente detuvieron a este sujeto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí les contamos. En menos de 24 horas, investigadores de la seccional de protección a la infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Soacha, mediante orden judicial, logran materializar la captura de un hombre de 27 años de edad, presuntamente responsable por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales y pornografía con menor de 18 años. Los hechos se presentaron en zona rural de la vereda Panamá, de la comuna Seychicó, cuando los padres de una de las víctimas observan en un teléfono celular de un amigo cercano a la familia, videos y fotos íntimos de sus hijas. Una vez conocido el hecho por parte de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Infancia y Adolescencia, adelantan los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logrando recolectar elementos materiales probatorios suficientes mediante la identificación e individualización plena, testimonios, entrevistas, extracción de evidencia digital en dispositivos móviles, reconocimiento a personas en álbum fotográfico y análisis de cámaras de seguridad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.